Este 2022, las relaciones bilaterales entre Chile y la República de Corea cumplen 60 años, más de medio siglo, marcado por el vínculo que une a ambos países en ámbitos como la economía, la ciencia y la cultura, entre otras materias. Para celebrar un nuevo año de esta alianza, la banda de rock progresivo Don Jango Zupa se presentó en el auditorio Ernesto Libasich de la Facultad de Ingeniería de la UMAC, con gran asistencia de público que fue testigo de la fuerza y entusiasmo de la banda. Es importante cómo se han ido afianzando esas relaciones en términos comerciales, culturales, académicos, investigativos. Nuestra universidad ha recibido científicos coreanos, ha tenido la visita a la embajada para promocionar la cultura y las actividades del país. Aparte de intercambio comerciales, nosotros también necesitamos intercambio de culturales. Hoy es como un primer paso de intercambio de los culturales. El cónsul coreano resaltó la importancia de aprovechar estos 60 años de relaciones con Chile para proyectar un futuro conjunto, ojalá a 100 años. Nuestras relaciones con el mundo están cada vez más abiertas. Tenemos importantes convenios que se han ido celebrando. Vamos a recibir este año el Foro Chile-Suecia aquí en Magallanes en el mes de noviembre. Vamos a ser el centro, digamos, de una actividad muy importante que ya tiene también muchos años de colaboración. Así es que nuestra universidad está siempre en el ámbito, digamos, de la colaboración internacional. La educación no es para actuar, no es para presentar. La educación es para el futuro. Entonces, por ese motivo, eso significa que los universitarios de Chile, ellos tienen un mérito y ellos son para preparar al futuro de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh!